Para tener liado un movimiento, hay que hacerlo mil veces. Para conocerlo, hay que repetirlo diez mil veces. Y para poseerlo, hay que realizarlo cien mil veces. Dos técnicas para mejorar el manejo de balón en el baloncesto. Técnica número uno. Power Dribble. Para realizar esta primera técnica, debemos comenzar con una posición básica de piernas al ancho de hombros, aproximadamente. Luego de tener la posición básica, debemos tomar el balón en nuestra mano derecha y lo rebotaremos cinco veces lo más rápido posible. Ahora estamos listos para nuestro primer crossover hacia nuestra mano izquierda. Al pasar el balón a nuestra mano izquierda, repetiremos el mismo proceso de los cinco rebotes. Si se te dificulta esta técnica, puedes hacerlo más lento hasta dominarlo. La segunda técnica que compartiré contigo es el crossover between the legs. Para realizar esta técnica, debemos colocar nuestras piernas en un ángulo de 45 grados, aproximadamente. Si ya tenemos la posición básica, comenzaremos tomando el balón en la mano que nos quede enfrente y haremos un crossover hacia nuestra otra mano. Es un movimiento continuo de lado a lado. Y si se dificulta realizar esta técnica, podemos comenzar intentando pasar el balón de mano a mano en un movimiento continuo, no forzado. Poco a poco podrás ir soltando el balón hasta poder hacer el crossover de lado a lado con gran fluidez. Luego de dominar la técnica, puedes comenzar a entrenar el lado que estás utilizando durante tu práctica. Puedes hacer 10 repeticiones para un lado y luego cambiar hacia la otra dirección. Esta fue la técnica del crossover between the legs. Durante el día de hoy aprendimos dos técnicas. La primera, la técnica del power dribble y la segunda, el crossover between the legs. Importante, debes practicar esas técnicas durante un minuto todos los días. Existen muchas otras técnicas para mejorar tu juego. Hoy solo te presentamos dos de ellas. Espero que te hayan gustado y que las hayas aprendido. Hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal!